Hola, buenas a todos Vamos a continuar con Persona 3 El último día ¿Qué pasó el último día? Vencimos al jefe, eso seguro A ver, volumen Y... voy a hacer copia de seguridad Quietos, paraos, no pasa nada Esto es por si sería parda Y se me jode la partida guardada o algo Vale Hola Ken Es porque es de día Qué raro que no empecemos de día Yo he oído que hay alguna gente que está sufriendo el síndrome de apatía De repente se ha puesto mejor Vencimos al jefe el otro día Y ahora supongo que tendremos que ir a Tartarus Digo yo Durante el verano no sé cómo estará la gente disponible para ir a Tartarus Pero bueno No es raro ¿Cómo pueden todos ponerse buenos exactamente al mismo tiempo? Eso decía yo Y por eso decía yo quiero decir Me voy al váter a cagar y es viernes Supongo que tendré que salir a... Por ahí A hacer el moñas Y debería darle de comer al gato tal vez Aunque puede que se me vuelva a olvidar O sea, ya se me ha olvidado He ido al váter No te sientes muy bien Ah, es verdad Estaba cansado Eso era lo único Hoy a Tartarus, a Tartarus Ir no vamos a ir Pero mañana Si falta Si no hay ningún evento importante o algo Y no me dejan Porque seguramente después del jefe Después justo después del jefe no me dejan De hecho ni siquiera me ha llamado Elizabeth Habrá que esperar un par de días A lo mejor Y por lo mejor quiero decir ¿Dónde está el puñetero gato? Vamos a suponer que era por Tailand Tal vez ¿Hablaste con los de arriba? No Podemos ir con Maya Demasiado tarde He salido por la puerta sin pensármelo dos veces Estaban dejando los de arriba Seguramente De lado a Ken Porque coño no sabe lo de las personas Y las sombras Y toda la movida Pero a lo mejor sí que hablé el último día con ellos Creo que sí Que a lo mejor sí que hablé con ellos Hay que darle de comer al gato Por fin Por una vez que me voy a acordar Le haré de comer al gato Y a lo mejor voy a tener que comprar más No sé si la misión la voy a terminar todavía A lo mejor hay que darle de comer más veces Miau Parece que está muy débil Tal vez tenga hambre Como nadie le hará de comer Eh... Súper comida de gato Sí El gato lentamente empieza a comer Miau, miau Miau El gato está ronroneando Eh... Fuertemente Parece feliz El gato parece que ha Recuperado toda su energía Comiéndose la comida de gato Mira, comprar tres de forma aleatoria Era justo el número mágico Parece que no necesitas darle de comer nunca más Y bien Miau Eh... Por algún motivo pensaba que el gato se iba a levantar Y darme algún premio o algo así No sé por qué lo esperaba Pero ya está la misión cumplida Tendré que ir a hablar con Elizabeth Esperaba que ocurriera algo más Creo que nunca... Creo que dije que el gato se muriera de hambre en la PSP Fantástico Ya voy a comer al gato Ya podéis dejar de canseñar con el gato Que últimamente es que no he podido Porque es que me han hecho No, tienes que ir a entrenar Que gato Deja que se muera el gato Y cosas así O sea Que comprar unas deliciosas flores para el camino Mientras tanto Florista Esto es bueno para cuando me quiera A lo mejor Hay... Luego En ciertos No sé si es a nivel 7 O por ahí De las relaciones con las tías Les puedes dar flores o regalos Que por eso me está dando regalos Que si bolso hace marca Y todas esas tonterías o perfumes Puedo comprar algo Un bonsai pequeño Rojo Un ramo de rosas Más flores Cactus pequeño Un... Un jarrón de cristal Pero... Sin flores Más flores Los de antes Quiero un... Cactus Definitivamente Muchas gracias 4.000 yenes Ande que te den Estamos hablando Ande y bestia Morirte por ahí El cine Mira lo que echan Eso es para subir estadísticas A lo mejor puedo aumentar alguna relación Seguro que el chef cocinilla Se está por ahí Haciendo el imbécil Cine Maratón de pelucos está... Ahora mismo Emitiéndose Para aquellos que quieren ser... Tener más coraje Tres películas heroicas Se están mostrando Un ticket de estudiante Cuesta 1.500 yenes Pero que tres películas Es la jungla de cristal como la otra vez Tiene que ser la jungla de cristal como la otra vez Las tres películas Las tres películas originales De verdad me refiero O a lo mejor es Rambo Hostia Eso podría estar bien Bueno, da igual Ahora mismo subir el coraje No es una cosa que necesite mucho Mucho Lo tengo casi al máximo nivel O sea Podría subirlo Y poderme Eventualmente Tener las conversaciones Con Fuka Pero no hay prisa O sea Hasta bastante Más adelante en el juego Realmente No vas a ir pillado de tiempo Para aumentar esa relación O sea que No tenemos realmente mucha prisa Para aumentar los últimos puntos Que nos quedan No mucha Pero bueno Tenemos que ponernos eventualmente Pero si vamos al ritmo Que lo hemos estado haciendo normalmente Eso estará completado Sin problema Y así luego no perderemos Muchas oportunidades Porque De hacer cosas Quiero decir Algún día que no haya nadie Por lo que sea Pues subimos la estadística Porque si no Vamos a estar ahí En días que no va a haber nada que hacer Y va a ser como Vaya he perdido el día Porque Puedo que hago estudios Y ya no puedo subir más el estudio Y cosas así Así que tampoco hay que ansiarse tanto Pero bueno ¿Qué he estado haciendo yo? Voy a ir a Paulonia Supongo la gente suele estar por ahí A lo mejor podemos ir A intentar secuestrar a la chiquilla Ver si están Estas cocinillas tienen relación Yo mientras voy a entregar la misión Pero Voy a vender todo lo que tengo que vender Porque lo dejo siempre para el final Y luego nunca lo hago Y tengo muchísima mierda Bienvenido Quiero comprar más comida de gato Pero esta es para mí No Puedo venderte las cosas a ti ¿Quieres armas? ¿Cuántas armas quieres? Esto Esto La barba esta dorada Solamente se servía para venderla ¿Eh? Pero tengo un Chorrón de espadas Y de cosas que vender Bueno, luego El deportista Es verdad Estaba en el otro lado Voy a mirar Que relaciones tengo Las de siempre Siempre están Secuestrar a la chiquilla Recordar a los abuelos Que su hijo está muerto Esas cosas Divertidas De siempre Pero bueno Voy a entregar la misión Que luego me se olvida ¿Puedes completar una petición? A tomar por culo Ya has dado de comer Con éxito al gato hambriento Y solo te ha costado Tres meses Muchísimas gracias Puedo sentir La La calma En el interior de mi corazón Espero que prospere Para siempre ¿Quién el gato O la calma en tu corazón? Por favor Acepta tu recompensa Oh Agility Sutra Por dos ¿Algo más? ¿Tienes alguna misión nueva? Técnicamente Ya hemos derrotado Al jefe Y esa movida Thundercal No puedo todavía Ah, mira Esta ya tiene La siguiente fecha límite Vale Visitar La El templo de Naganaki A lo mejor Lo podemos hacer hoy No lo sé ¿Aceptas esta Esta Petición? Por supuestísimo Fecha límite Nueve del tres Ah, mira Ya me los dan Pero creo que aún no me ha llamado Me tiene que llamar por teléfono Para poder acceder al siguiente bloque O sea que Me da las misiones ya Aunque técnicamente Aún no podemos hacerlas Pero bueno Conseguir Cuatro reinos de Caballero Derrota Caballeros Campeones En el tercer bloque Que están rodeados Por un Por un brillo rojo Vale Lo del brillo rojo Debo acordarme Como hoy creo que todavía No voy a poder ir a Tartarus A lo mejor tendrá que ser mañana No lo voy a coger aún Pero como hay una puerta Ante de Tartarus No pasa nada Y derrota Las tiaras Gritonas En los pisos 102 a 113 Ya vamos a superar El piso número 100 En el tercer bloque Y conseguir cinco movidas De esas Es matar cosas Y esto de la De la música escolar No sé Cómo será todavía Tiene que ser seguramente En alguna Habitación O sea Tiene que ser alguna Aula de la escuela Pero no me molesta En mirarlo O sea Que algún día lo haré Como no tiene fecha límite Tampoco pasa nada Y esto nada Vale Fabuloso He llegado a aceptar alguna Sí El de a ver si puedo Si puedo quedar con ella A lo mejor Me dejan directamente Puedo ir a la cita Y es que lo de las citas Y nunca me acuerdo No gastan el día No consumen el día Así que vámonos Por ahí Ah Te estás esperando Creo que no consumen el día Si no va a ser demasiado tarde ya Pero bueno Te estás esperando Partimos Vamos para allá Eh no estaba chiquilla Para secuestrar Este Sitio Es muy similar A un templo Es una ¿Cómo se traduce shrine? Es que se traduce como templo Todo el rato De hecho no se llama templo ¿No? Eh Hostia Es como una Oh templo Que le den No tiene Tiene su nombre Pero no me acuerdo ahora Eh Ahora que estoy aquí Siento presencias misteriosas Pero Son Diferentes De las sombras O sea La chiquilla O sea El drogadito Bueno Bueno Lo primero Que haré será observar las tradiciones locales Y rejar en la... En el templo No es un templo ¿Cómo que no sería? Capilla O algo así Deja de ir Deja de ir Las innumerables monedas Que Elizabeth está Vertiendo En la caja de ofrendas Bueno Ah Están temblando Pararla Dejarle La paramos O sea Ella no tiene ningún uso por el dinero La detenemos La detenemos O le dejamos que siga tirando monedas Hasta que esto le apetezca Podemos darle ánimos Ahora no me importa que se gaste el dinero Yo tengo ya bastante también Tengo 70.000 No he vendido las cosas O algo así O sea Que ya empezamos a amasar la fortuna Nosotros con 100 yenes subimos nivel académico bastante O sea que esto tiene que valer para algo La dejamos Nada más dejarla Pues tírale Además habría que interrumpirla Y pues habría que Habría que moverse Y habría que hacer cosas Y somos de No inter No No inmiscuirnos en los asuntos Ya he terminado de ofrecer mi ofrenda Sí Básicamente Aunque no Resido en este mundo Me pregunto si yo también Podré recibir Gracia divina Me estaba preguntando Este sistema de Ofrendas monetarias Es muy similar al de La Fuente de los deseos Hay muchos sitios en tu mundo Para que la gente Pida buena fortuna Para que sí Para que suplique Por su buena fortuna Vives en un sitio maravilloso Fantástico Puede que esos trozos de papel atados sean Porque algunos tienen más resolución que otros Como pensaba Eran papeles de la fortuna Esto no lo voy a mirar Esto creo que Podría aumentar la relación con la gente Mejor tendría que usarlo He oído de este juego Donde la gente Confía su destino a un trozo de papel Y se regodea en el riesgo Toma el riesgo Ya veo Hay muchos posibles destinos Escritos en ellos Bueno, quiero experimentar con esto por mí misma Creo que esto era para aumentar la relación con la gente Por favor, espera aquí Mientras yo trabajo en conseguirlos todos Creo que no funciona así Pero adelante Decide desesperar hasta que Elizabeth esté satisfecha Discúlpame Me ha entrado la curiosidad desde que hemos llegado Pero ¿qué son esas cosas de ahí? Se llaman chiquilla para secuestrar Y un emo que le ha perdido un boli No sabrás tú nada del boli O de la pluma No es tan Qué lástima Si la memoria no me traiciona Estos son un tobogán Y una jungla de estas De barras Como se llame El yo interior está expuesto a cualquier dios verdadero Su magnitud De espíritu ¿Qué? Su magnitud de espíritu Le excusa de todo Y siéndose el caso ¿De qué estás hablando? Es una puta jungla Ah no, ¿es el tobogán? ¿De qué te refieres? Buen trabajo Es al revés Hay que intentar subir por la rampa No bajar de pie Pero es otra forma de hacerlo Uno primero tiene que escalar hasta la cima Antes de relajarse lujuriosamente Este parque Este parque Este Sí, este Parque de juegos No El equipamiento de este parque Te enseña una lección profunda Sobre el auténtico sentido de la vida Gracias Buen trabajo Estoy totalmente de acuerdo No es No es para nada así O intenta algo más O sea, súbete a la jungla O yo que sé Al balancín Me da igual Estoy de acuerdo No es así O intenta alguna otra cosa Súbete a alguna otra Para que te vamos a ver Ver hacer el mamarracho por ahí Que siempre es una opción Estoy de acuerdo El sentido de la vida Ya te lo representa un toan Intenta alguna otra cosa ¿Sí o no? Una, dos y tres Vale Intenta algo más Eso ha sido súper divertido Definitivamente me gustaría que continuáramos nuestras lecciones Y que me enseñes a jugar con el otro equipamiento Sí, mira Nuestra próxima meta Nuestra próxima meta pienso que debería ser el uso adecuado de esta jungla de barras O como se llame Bien No puedo salir Pues como has entrado siquiera Eso es una valla del Eso es una valla del parque Prueba la pelea también si quieres Oh Dios, es tan difícil mantener el equilibrio Bien Eh, fantástico Te lo has pasado bien con Elizabeth No has probado el balancín Hoy ha sido incluso más entretenido que las otras excursiones Para ser honesta Me he estado preguntando últimamente ¿Es este mundo, disfruto de este mundo solamente por el estímulo que presentan las cosas que hay aquí? También podría ser que yo Bueno, tal vez yo En realidad Esté disfrutando de nuestro tiempo juntos Por el hecho de estar juntos De cualquier forma Creo que Abrir negociaciones con mi maestro Solo para traer una barra horizontal a nuestra habitación Eso era la única cosa del parque Que no era Pero bueno Me gustaría Que me acompañaras otra vez en alguna ocasión Si no te importa Fantástico El drogata solo viene los domingos Y la otra chiquilla a lo mejor la hemos conseguido secuestrar Ya no lo recuerdo Vuelves a la sala esta con Elizabeth Como puede ayudarte yéndonos a tomar por culo Muchas gracias Elizabeth Pero esto no me gasta el tiempo que yo sepa Hemos perdido todo el día en el parque Sin embargo sigue siendo por la mañana Y eso es bueno Tengo que mirar a ver si está el deportista Pero voy a ir a la policía a ver si tengo objetos que comprar Y sobre todo que vender No tengo mucho Pero deberías encontrar algo que necesites Ni siquiera me he dicho que tiene cosas nuevas O sea que no creo que tenga gran cosa Es un poco peor esta espada que la que ya tengo Esta espada es un poco peor Tiene cosas un poco peores que las que ya tengo O sea que no hace falta que compre nada A lo mejor armaduras Que hace mil que no compro armaduras Oye ¿Tú no vendes armaduras? ¿Solo vendes armas? No tiene más páginas esto ¿Eh? No Ah Pues entonces no puedo comprar armaduras Comprar armaduras Vale Eso responde a mi pregunta Ahora No nos pasamos un millón ¿Pero tú estás loco? Estos son los bañadores del verano Fantástico No cuestan nada en absoluto ¿Sabes? Estos te cambian el traje del personal Pero cuestan 300.000 Porque se les ha ido a la cabeza O sea tío ¿Me vendes un chaleco antibalas? Por 24.000 Pero me vendes unos Un bañador Por 300.000 Tú estás vuelto loco totalmente ¿No? Tiene chaleco antibalas Que es solamente marginalmente Mejor que lo que ya llevo O sea que No merece ni la pena Así que que le den Me quedo como estoy Los zapatos a lo mejor me interesan Zapas Sandalias mágicas Ya tengo Pues nada Te puedes meter tus ventas por el culo No hace falta comprar demasiado Lo único que Estas tonterías Merecen la pena Además que tienen más defensa Por algún motivo Les cambia el traje A los trajes de verano Del personal O sea que lo siempre es entretenido Y Te voy a vender muchísima mierda No te importa ¿No? Una por una No encuentro otra forma de hacerlo Es la mejor manera No voy a poder comprar ni un Después de nada más que me dedico A recoger mierda y dinero en Tardarus No voy a poder comprar ni un traje de verano Qué lástima ¿No tendría que recoger la recompensa? Ya me la ha dado ¿No me la ha dado? ¿Se da guarra? Tengo que volver a recoger la recompensa Creo Es verdad Pensaba que me la daba automáticamente En cuanto volvíamos No es verdad No me la da Espero no vender nada importante Ciento Casi cincuenta mil Necesitaría otra excursión a Tardarus O otro jefe Para Para comprarme Un estúpido bañador Y estas son cosas equipadas Vale Entendido Y estas cosas no se venden Ni para Dios Pues Me encanta hacer negocios Espérate que voy a poner mi recompensa Pero no creo que sea dinero O sea que Tampoco me afecta mucho Oye Que te he llevado al parque Que dame algo ¿no? Pues has completado la petición Espero un momento Mientras lo Marco Gracias por enseñarme El templo este O el Sí La capilla de Naganaki Lo que sea Debo decir que la armonía Entre la religión Y la Y el entretenimiento Ha sido Interesante Ha sido Excelente Estoy Entablando negociaciones Con mi maestro Para introducir Una serie de Barras horizontales Aquí Si gano a su favor Eh Ah Si me hago con su Sí, si me gano a su favor Por favor Pásate para Utilizarlas Sí Y como recompensa Tengo algo muy especial para ti Con esto puede fusionar Toth Zoth Zoth Fantástico Viene en la forma de bestia Sin embargo posee el conocimiento Más allá del de ningún humano Inténtalo por ti mismo Y descubre La sabiduría que te puede ofrecer Me gustaría Ah Me gustaría Si pudiera Andar Me gustaría Salir a pasear contigo En tu mundo Algún otra vez Por favor Aceta tu recompensa Libro de los ancianos Que me da Para hacer a Zoth Pues Vamos a fusionar Personas de forma aleatoria No veo por qué no Espera No tenía que fusionar Alguna yo En particular Y subirla a algún nivel A ver si me aparece Zoth Por aquí en alguna parte Jaffros No Narciso No Solo por ver cómo es Para ver la recompensa que me ha dado No 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 veo Zoth Por ningún lado Triángulos No 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 lo veo No sé si lo voy a poder crear todavía Esto es como Nada más que para probar Un momentico Si me saliera Pero lo que va a ser que no 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 veo Zoth Por aquí No voy a tener la combinación Para poder hacerlo Lo cual es una lástima Tremenda Y ya está No hay Zoth No lo puedo hacer Que mata Eventualmente ¿Cómo puedo ayudarte Yéndome esta vez y me voy Esta vez de verdad Y no aviso más Me voy Y no pienso volveros Vale Voy a mirar si está el deportista Que tenemos que empezar la relación con él Y por después Hay que decir El tío este Que si yo le metí una paliza al otro En lo de Kendo No sé qué hizo él Pero tuvo que liar parda Seguro que puso una bomba en el edificio O algo así Por el caso Que como no hay normas Aparentemente en Kendo Pues o sea Aquí se puede hacer lo que quiera A lo mejor le trajo una navaja De verdad Y empezó a apuñalar a la gente No me extrañaría O sea que debe ser un criminal de cuidado Igual toda Y me parece que puede que estuviera Porque vamos Nuestro torneo de Kendo Nosotros le pusimos la zancadilla Al rival Y empezamos a pegar una paliza Con el palo ese O sea Hasta que no vimos que sangró O algo Escupió sangre por la boca No paramos ¡Ey! ¿Qué haces en el puñetero banco? Porque Creo recordar Que tú estabas aquí Comiéndote Teriyaki Este Extraño Y misterioso ¡Buenas! ¿Estás haciendo de vagabundo? Quita del chándal Por Dios No quiero tener a dos tíos Con el chándal Pegado al cuerpo Aunque el tuyo sea De Adidas Totalmente Camuflado Pero vamos Es un chándal de Adidas Te estás esperando ¿Cuánto tiempo? Porque a lo mejor El otro día Pasé por delante tuyo Y no me dijiste nada Porque no me fijé en este banco Vamos a comer Vale Veamos quién puede comer más rápido El perdedor tendrá que hacer Cien vueltas alrededor de la ciudad Preparado ¿Y por qué no te vas a la mierda? Un poquito Mamoru está lleno de confianza Pero tienes el coraje Para enfrentarte al caro Si tengo casi al máximo Si soy el puñetero amo ¿Aceptas el desafío? Que sepas que soy amigo Del Chez Cocinillas Ruidos de comer Que no voy a dignarme En interpretar Mamoru está comiendo Takoyaki He dicho teriyaki antes Takoyaki De forma extremadamente rápida Parece una buena oportunidad Para una competición De comer ¿Cuál es tu estrategia para comer? Tragarse el Takoyaki entero A ver si nos asfixiamos O comérselo antes de que se enfríe Si es una competición Comer cualquiera de las dos ¿Cuál es vuestra estrategia para comer? Comeros las bolas de Takoyaki Estas que os pueden causar Una asfixia mortal De una O sea, sin masticar O comérselo antes de que se enfríe Que no significa absolutamente nada Ninguna de las dos Pero bueno Es zampar como un animal En ambos casos Pero si ya están a ello O sea, lo que diga yo Va a ser inútil Pero vea ¿Cuál es vuestra estrategia Para comer Takoyaki? Y esto tiene múltiples Usos en la vida diaria Rápido No se habrá jodido el chat otra vez Que cada vez que hago personas Se jode el chat últimamente Y eso mola Porque las dos últimas semanas se ha jodido Que yo recuerde Esto Esto no va, eh El chat no va Tenía una sospecha Tenía una sospecha ¡Ey! ¿Funciona o no funciona? O se me ha saltado Varios comentarios O cuánto tiempo de retardo hay Porque me han buscado esos ridículos ¿Funciona? ¿Hola? ¿Hola, hola, hola, hola? ¿Hola? Misterioso Tal vez debería actualizar el chat Por si acaso, eh Da igual Twitch ha dicho que solamente Quiere mostrarme uno de los comentarios O sea que ¡Comes el Takoyaki entero! Mientras tanto voy a actualizar el chat Esto no puede ser Algo pasa Twitch me ha filtrado las respuestas Y me ha dado la auténtica verdadera O sea que ya está ¿Y ahora? Dios, qué raro ¡Oh no! Es la técnica relámpago de tragar Es Arriesgada Pero Pero veloz Delicioso Mamoru Empezó a dejar de masticar también Alguno vamos a acabar en el hospital Y el plato no es tan grande Para no habernoslo terminado ya Por cierto Tú y Mamoru Terminasteis La Comida a la vez Como no puede ser de otra forma Uff Parece que hemos empatado ¿Están saliendo los mensajes ahora? ¿O es que hay tanto retardo en el chat? Intentad actualizar Si os va como Dos minutos después Parece que hemos empatado Estoy impresionado Poder decir No hay mucha gente Que pueda igualar mi velocidad Pensaba que podía ganar O pensaba que perdería En realidad Porque este Debe ser Alguna especie de Deidad o algo así Que gana todos los concursos Lo quiera o no Pensaba que podía ganar O pensaba que perdería Alguien puede mirar Más o menos Cuanto es largo En el chat Porque parece un poco más Exagerado que otras veces Pensaba que podía ganar O no sé qué pasa De verdad A lo mejor Solo vemos algunos mensajes Y otros no Pues pensaba que podía ganar Luego mirad A ver si podéis ver Cuanto el chat Más o menos Pero esto va Muy lento hoy Con que esas tenemos No estaba No me estaba esforzando Al máximo De todas formas Por supuesto que no Mamoru parece impresionado Tienes mucho valor Para desafiarme Al Takoyaki Sin embargo Estoy impresionado Tienes mucho potencial Mamoru reconoce tu potencial Gracias Mamoru El atleta estrella Mamoru Hayase Se ha convertido En un conocido Y ahora Te introduciré Una costumbre Que tenemos nosotros Sobre todo Para ganar torneos Y competiciones Que a lo mejor Tenía que haber practicado Antes de empezar Lo de comer Takoyaki Que ya verás que risa Boteazo en la cabeza Inconsciente todo el día Maravilloso Una más misteriosa En tu cabeza La estrella Es este Te daré Mi bendición Cuando decidas Crear personas De la arcana De la estrella Gracias estrella Has establecido Un nuevo enlace social Buen trabajo En mi opinión Un empate También Podría ser una derrota ¿Sabes? Como prometí Voy a empezar a dar vueltas Alrededor de la ciudad Puedes hacer lo que creas Que es mejor Has Dado una buena Pelea hoy Nos vemos por ahí A correr Gracias Mamoru Por Dios No me encuentro nada más Que con mamarrachos Decido volver al dormitorio Que le den a dar vueltas A la ciudad O sea Somos tontos Pero no tanto